¡Vamos! ¡Venan campanas de gloria que dejan de cierta la pidecidad! ¡Vengan el templo! ¡Venamos gozando! ¡Vengan el templo que va a cantar! ¡La galleguilla melosa y melosa! ¡Y oyendo esta conga ya no llorará! ¡La galleguilla melosa y melosa! ¡Y oyendo esta conga ya no llorará! ¡La tuna es de deserenada! ¡Vengan amores, con coche de lana! ¡Y cada cinta que aborna tu capa! ¡Cuanta su cito de corazón! ¡Vengan amores, con coche de lana! ¡Vengan a cuna pasar! ¡Vengan amores, con coche de lana! 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 ¡Vengan amores, con coche de lana!